Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, 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 más que vencedores ser. Bueno, hoy quiero hablar de un llamado importante. Voy a tratar de no gritar tanto porque hace más de 10 días estoy así afónico. No sé por qué era la estresante del clima, pero bueno, casi no vine a predicar, pero no quería que piensen que la vez pasada justamente estuve preparado, pero gracias a Dios el pastor Erick estaba pendiente, tenía dolor y le dije no me siento bien, puede predicar o vine igual y yo dije bueno voy a recuperar para el próximo viernes, bueno hoy estoy peor, así que no sé qué pasó, entonces no iba a entrar que no venga otra vez, entonces acá estamos hermano, más que eso va a tener que hacer Satanás para atajarnos. Quiero hablarles de uno de los llamados más importantes que vamos a tener en nuestra vida, escúcheme bien, el llamado más importante, no es cualquier llamado, porque es el llamado que Dios mismo nos hace a través de Cristo. Cuando alguien te llama, vos ves famoso quién es, y si reconoces o tenés registrado el número, te sale quién es, si no sé, un jefe, un empresario, o ahora que está todo en tema electoral, un político, y vos wow, fulanito, mostralo un ratito así a la gente alrededor tuya, y atendés. Bueno, este llamado es mucho más importante, es el llamado de Dios. Muchos son los llamados, dice la Biblia, ¿sí o no? Pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque es la misma cosa, no tengo un celular acá para mostrarte, yo tengo un celular en la mano y alguien llama, ¿qué me pasa a mí? Yo le llamo a muchos amigos por el extraño, y no me atienden. Yo ya me imagino todo y me vamos a la película, ya que hacen, tira, yo el pastor. Vos no hiciste nada, yo tampoco. Yo llamo a saludar nomás, ¿cómo están? Y no atienden. Te rompe el corazón. Y dije, más de una vez me pasó esto. Me llaman así a mis empresarios y me dicen, Adolfo, necesito un empleado, necesito alguien para un cargo de confianza. Y el que vos me digas, ese es. Y yo tengo en mi mente gente que me dice, pastor, si alguien te pregunta por algo de un trabajo, yo estoy disponible, perdí mi trabajo. Yo le llamo a esa gente, y muchos no me atendían. Y yo ya voy al segundo porque es urgente. Ese primero ya perdió su oportunidad. Y a veces que nosotros también, Dios nos llama, pero no atendemos. ¿Por qué? Porque estamos en cualquier cosa. Estamos en la pavada. Disculpenme la expresión. Estamos en Viroreí. Le voy a traducir para los americanos que están acá. Estamos en Viroreí. No, no, necesito. Estamos en cualquier cosa. Entonces, es como que Dios nos está llamando, pero nos estamos escuchando porque estamos distraídos con tanto ruido. Y se está perdiendo oportunidad en nuestras vidas. Y más allá de oportunidad, estamos perdiendo tiempo. Y el tiempo es lo que no se recupera. Si alguien te roba dinero, ese dinero lo vas a recuperar, te enoja, te picha, pero el tiempo nadie jamás te va a devolver. Y hay veces que perdemos el tiempo y el teléfono de Dios en nuestras vidas suena, suena, suena. Después no más, soy joven, tengo cosas que hacer. Ya saben ya, él le amo a mi novio, le ama a mi novia. Yo sé qué implica el llamado a Dios. Entonces voy a esperar. Y perdés tiempo. Y perdés tiempo. Y perdés un tiempo que nunca más vas a recuperar. Perdés oportunidades. ¿Cómo perdés oportunidades? Yo le he contado un caso mío, personalmente. Yo estudié Derecho. Aunque estuve un poco jorobado, estudié Derecho. Aparte. ¿Y qué pasó? Me convierto a Cristo, todo lo que ustedes ven. Y yo quiero estudiar teología, pero no era el momento, no era el momento, no era el momento. Me caso con mi esposa, lógicamente, cuando eso era mi novia. Tenemos un hijo. Y en uno de los viajes que yo tenía muy constantemente en los Estados Unidos, me hice muy amigo de un pastor, doctor en teología. Él era puertorriqueño, americano. Y hablando, hablando, pasando el tiempo, preguntándome cosas, contándole mi vida al ministerio, él me cuenta que él era decano de una de las mejores universidades de teología de los Estados Unidos. Yo no sabía. Y él me dijo, vos sabés que, Adolfo, hay muchas becas para estudiar teología. Y nosotros te podemos dar una de las tantas que hay. Y la beca es para cubrir todos tus estudios, inclusive vas a tener vivienda dentro del campo universitario. Vieron, tipo, las películas que hay, bueno, así mismo, para vos. Tu esposa y tu hijo pueden vivir contigo, pero a ellos no le cubrimos la comida ni nada de eso. Tampoco la ropa ni nada de eso. Eso vas a tener vos que ver quién te cubre o trabajar a medio tiempo. Y yo le dije, ¿qué hora voy a trabajar? Si él me contaba que de ocho a cinco de la tarde era la universidad. Y otra vez te dan tarea. Entonces yo entendí que ya no era mi tiempo para ese tipo de cosas. Yo le dije, la timón, no puedo. Era dejar muchas cosas. Lógicamente después estudié teología, pero ya aquí. Pero perdí una oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba en la pavada. Perdí mi tiempo. Hay cosas que no podemos hacer. A mí me encantaría ser arquero de la selección paraguaya de fútbol. Y yo no sé por qué no me dan la oportunidad si apenas tengo 43 años, 130 kilos y nunca jugué fútbol. Hace 10 años voy a ir a jugar fútbol. ¿Ustedes creen que yo tengo, es mi tiempo para eso? No, ¿verdad? Ya pasó ya. Ay, pastor, no vayan a ser trágicos. No, no es trágico. Hoy estoy en otro momento de mi vida donde estoy aprovechando otras cosas, aprendiendo la lección. Pero Dios te llama constantemente. ¿Qué estás haciendo con ese llamado? Constantemente Dios te llama. Y quiero que vayamos a la Biblia, donde en este pasaje, escúcheme bien, tienen al protagonista número uno de la Biblia que es Jesús y a sus apóstoles. O mejor dicho, a los que iban a ser sus apóstoles. De esta corta historia quiero quitar principios muy importantes sobre el llamado de Dios. Y vayamos a Marcos 1, 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20 dice. Jesús llama a cuatro pescadores. A cuatro pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Es un versículo muy inspirador. Miren eso. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿No les suena eso? No tengo tiempo, pastor, de estudiar la palabra. No tengo tiempo con grande. Pero sin embargo está ocho o diez horas en tu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Netflix. Entonces seguí el consejo acá que dice Jesús en Marcos 1, 17. Dejando sus redes. ¿Entienden, verdad? Dejen sus redes en paz, hermano. Y estudien la palabra de Dios. No sé si me entendieron. Dejen sus redes. No es que no veas nunca tus redes. Dejen sus redes. Para un poco de tiempo y dedicarle más a Dios. Muchos me dicen, pastor, yo no tengo tiempo para irme a la iglesia. Yo no tengo tiempo para estudiar su palabra. Mentira. Los que tienen iPhone, ¿verdad? Ver. Hay una aplicación que dice cuántas horas de pantalla tenés. Tu promedio es de ocho a nueve horas por día. Ocho a nueve horas vos está en tu celularcito. Entonces tu problema no es tiempo, es prioridad. Si vos leyeses dos horas al día nomás un libro, híjole. Vas a ser un intelectual. Yo le conté ya a usted cuánto es el promedio de lectura en Paraguay. Veinticinco páginas por año. En Argentina nomás es seis libros por año. En los Estados Unidos son doce a trece libros por año. No te quejes de los gobernantes que tenemos. Entonces vamos a decir, no tengo tiempo para leer el libro. Mentira. Tenés muchísimo tiempo. Lo estás usando mal nomás. Pero ese no es el mensaje de hoy. Va a dar la patada a la yugular para alguien, no sé, para quién. Continuamos. Diecinueve. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo, y a la barca, con los jornaleros, le siguieron. Jesús pasaba por ahí y le llamó a cuatro pescadores. A cuatro pescadores. A Simón y Andrés, a Jacobo y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Y les llama, y les llama. Quiero contar un testimonio personal, hermanos. Que seguro es muy parecido al tuyo. Cuando Dios me llamó a mí a servirlo, yo estaba en mis planes. En mis cosas. Por eso le dije, perdí oportunidades en mi vida. ¿Y saben qué? Me arrepiento de muchas cosas que hice, pero creo que me arrepiento más de las que no hice. Pero Dios en su misericordia nos mete en el kairos. ¿Cuál es el kairos y cuál es el crono? El crono es el tiempo del hombre. Por eso se dice cronómetro cuando tenía el aparatito ese que te mide la velocidad en las carreras. ¿Me explico? Crono, tiempo, una semana, un día, una hora, un mes. Y después está el kairos de Dios. El kairos de Dios es el tiempo de Dios. Que Él puede hacer en un día lo que a vos te tomó años. Él puede hacer en una hora lo que a vos te va a tomar una década. Porque es el kairos de Dios. Él maneja sus tiempos y los tiempos. Por eso es bueno servirle a Dios. Porque lo que el diablo hizo que vos pierdas en años, Dios, si es que sos obediente y Él tiene su corazón para darte, Él puede hacer que recupere eso en días. Es el kairos de Dios. Pero tenemos que estar en su voluntad para vivir su kairos. Porque si estamos en nuestra voluntad, vamos a vivir nuestros cronos. ¿Dentro de cuánto recién vamos a poder hacer tal cosa? Y según tu cronos, tres años. Pero Dios no puede hacer lo imposible. Y lo que vos pensás que puede ser años, puede ser días, semanas, meses, en tu caso. Pero para eso necesitas estar en el kairos, en la voluntad de Dios. Yo jamás pensé que haría lo que hago hoy. Nunca me imaginé que iba a estar predicando un viernes a la noche acá. Nunca me imaginé que iba a ser pastor. Yo no tenía 15 años y me preguntaban, ¿cuál es tu sueño? Ah, yo quiero ser pastor. No. Pero muchas veces nuestros sueños son hermosos. Muchos de ellos Dios puso en tu corazón. Pero hay veces que Dios no puso eso en tu corazón. Pero Dios en su misericordia agarra tus sueños, los quita y pone sus sueños en tu vida. Y los sueños de Dios en tu vida son mucho mejores, son los mejores sueños que vos tuviste sin tenerlo en cuenta a Él. Yo no soy lo que pretendía hacer cuando tenía 15, 18, 20 años. Pero te aseguro que estoy pleno y feliz haciendo lo que hago hoy. Dios me dio mucho más de lo que me puedo imaginar. Da gusto. Hay plenitud haciéndonos. No es siendo pastor. Porque siendo pastor humanamente es una canasta. Sinceramente es un dolor de cabeza. Sino haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Vos estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿O estás nomás? Te tiro otra pregunta ya para que vayas a pensar. Así como estos hombres, yo estaba en otra cosa. En mis haceres, en mis planes. Pero Dios en su misericordia, hermanos, escúcheme bien, se fijó en mí. Se fijó en vos. Se fijó en vos por pura gracia. No sé, imperante necesidad de Él. De recibir su regalo inmerecido. Primero que nada, Dios nos haces a la necesidad número uno. Y nos llamó a salvación. El primer llamado que Dios hace a tu vida, y hoy le está haciendo a muchos aquí y a muchos que nos están viendo a través de los medios, es un llamado a salvación. Él lo primero que quiere en vos es salvar tu alma. Todo lo que pasa en esta tierra pasa a un segundo plano. Tu alma es más importante. El proverbio del hombre necio, escúcheme bien, el proverbio del hombre necio, ¿qué dice Dios? Le dice al hombre y le cuenta una parábola. Pero en parábola el hombre necio le dice, ay, y le cuenta la historia a un hombre que tenía muchas riquezas, mucho dinero, muchos granos, muchos animales. Y dice, y este hombre juntaba y juntaba y construía grandes hangares, o mejor dicho, grandes silos, grandes lugares donde guardar todos los frutos y todo el día. Y decía, oh, hombre necio, no te das cuenta que tú juntas y juntas y acumulas y acumulas y mañana vengo a pedir tu alma. Puede hacer lo que quieran en esta vida, es un soplo. Lo más importante es la eternidad. El primer llamado, Dios te está llamando a salvación. El hombre más importante de hace 60, 70 años, posiblemente, y era un hombre despreciable, era Hitler. Hitler, inclusive, hacía todo lo necesario para no morirse. Era vegetariano, supuestamente, hacía ejercicio, se ponía todas las drogas de vida por haber de su época. Porque él tenía que vivir muchos años y la raza aria tenía que durar mil años. Ese hombre estuvo a punto de conquistar el mundo, hasta que los japoneses se fueron a meter la pata y le tiraron una bomba a Pearl Harbor y le despertaron a los Estados Unidos. Y ahí ya conocen la historia. Pero si los japoneses no se adelantaban, ellos estaban a punto de conquistar la Inglaterra y Hitler iba a tener otro nivel. Porque ella iba a estar conquistando todo un continente que era Europa y parte de África. A mí me encanta la Segunda Guerra Mundial. Ese hombre está muerto. Oppama. No, que se capó a Ushuaia, que se fue a Argentina. Y ponele que sí, igual ya está muerto. O si no, tiene 121 años. O si que tiene esa edad. Entonces ya murió ya. No se sabe más nada de lo que él hizo. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida si no preocuparnos por nuestra eternidad? Vamos a vivir 100 años. ¿Y después? La otra vez vi una foto de las primeras filmaciones con la primera cámara recuperada por una computadora que le dio calidad. Y había niños así en París. Una cámara, 1902, 1903, no sé cuánto fue. Pero lo que sí es que los niños pasaban y decía, pensar que todos los problemas que puedan tener esta gente ya no existen. ¿Por qué? Porque ya están todos muertos. Hasta ese niño que salía así con la cámara y saludaba porque no sabía que era ese aparato cuadrado que estaba filmándole, ya no existe. Ya fue. O sea, tu problema más grande tarde o temprano va a acabarse. Seguramente mientras vos vivas. Y si no, cuando vos partas. Ay, qué duro eso, pastor. No, no soy duro, es cierto. Entonces nos enfocamos tanto en cosas que van a pasar en vez de enfocarnos en lo que es eterno. Entonces Dios te está llamando a salvación. Pero hay que hablar de otro tema. Si a Dios lo que primero le importa es tu alma. Y ponerle que Dios te conquistó y hoy la aceptaste a Él en tu corazón. Miren lo que dice 2 Timoteo 1.9. No hace falta que busquen y noten para no perder mucho tiempo. Tengo 15 minutos y no quiero perder. Dice 1 Timoteo 1.9. ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó para la salvación. Hacia Cristo. Pero Dios, una vez que te salvó, no se quedó ahí. Cuando ya fuimos salvos, Dios nos llama a otro llamado. Así, corta la llamada de la salvación y de repente suena otra vez el teléfono. Y otra vez Dios, ¿habrá olvidado algo? No, ahora viene la segunda etapa. Dios nos llama a servir. Dios nos llama a servirlo precisamente. Él nos llama a eso. Y una de las características de Dios, así como cuando alguien busca un empleado o busca un funcionario, pide ciertas características. ¿Sí o no? Busco personas que hable inglés o francés, que sepa computadora, esto que aquello. Dios también tiene características. De gente que él quiere para servir. Pero sus características son simpáticas. Porque él parece, no es que parece, elige lo más vil, lo necio, lo menos preciado, lo que no es para servirle. Pero hay una cosa que Dios no quiere. ¿Dios no quiere? Espera, porque Dios escoge lo vil, lo menos preciado, lo necio. ¿Quién no ha de querer si es que escoge todas esas cosas? Y acá está, el aragán. Dios no quiere un aragán en sus filas. Es más, ni Satanás le quiere a un aragán, mi hermano. Satanás le deja al aragán en la iglesia para molestarse. Discúlpenme, voy a ser sincero. Satanás no le quiere al aragán. Es más, la gente que le sirve a Satanás son gente extremadamente capacitada. Hacen películas donde meten ideologías. Hacen producción de marketing. Están creando programas. Software. Hacen moda. Escriben libros. No están de balde. Dan noticias. Son gente capacitadísima. Son gente que se despierta a las cuatro de la mañana. Si es que duerme. Esas son las gente que le sirve a Satanás muchas veces. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacer si servimos a Dios? Ellos sirven a un ejército derrotado. Satanás los tiene bien entrenados. Ocupados. Corrompiendo. Destruyendo. Para dificultar el propósito de Dios en nuestras vidas. También los tiene bien entretenidos. Para que justamente no piensen en sus malos caminos. Ni se detengan a buscar a Dios. Hay gente que está tan bien con el enemigo. Tan bien con el enemigo. Que no tiene la capacidad de arrepentirse. Porque viven en una cárcel de oro. Es como el perro. Discúlpenme la presión. Yo tengo dos perros. Prácticamente son seres humanos. Prácticamente. Les tengo súper bien. No solamente yo. Mi suegra. Mi. Todo. Son unos hijos más. Pero ¿saben qué hermano? Iba a sonar duro. Son mis perros. No son mis hijos. No les falta comida. Si se enferma. Le llevo al veterinario. Duerme dentro de mi casa. No se vean que con tropezar. Y hasta ahí lo más les voy a contar. Porque se van a asustar. Pero son mis perros. Hay gente que son los perros de Satanás. Súper bien. Le tiene aparentemente enemigo. Pero son sus perros. Y Dios nos llamó a libertad. Ellos no pueden salir cuando quieran. O hay que me quiera morder la mano. Yo soy su amo. Hay gente que le tiene de amo a Satanás. Pero es tan entretenido. Satanás le quita pasear de vez en cuando. En una que otra discoteca. Le hace cruzarse. No sé si me explico. Con otro perro suyo. Le tiene bien alimentado. Le baña. Le viste. Pero sigue siendo su perro. Dios nos llamó a salvación. Para dejarse el perro del enemigo. Para ser libres. Ser hijos suyos. No esclavos. Pero sin embargo. Extrañamos. Al que nos metía de repente sin tarazos. Al que nos dejaba afuera la casa. Al que no nos quitaba pasear. Porque se olvidaba. Al que nos dejaba en el patio. Se quedaba dos o tres días. Y después venía. Y nosotros teníamos que moverle la cola. Aunque nos dejó colgados tres días. Extrañamos. Te recordaba cuando estaba por allá. Y cuando nos barreamos. Porque nuestra mente. Y nuestro corazón no cambia. Pero Dios nos llama a servirle. Y tenemos que acudir a ese llamado. No hay tiempo para perder. Hay hombres. Hay mujeres. Que pescar. Alcanzar. Salvar. Ayudar. Cuanto más nosotros deberíamos estar ocupados. Visionando. Y pensando en lo que hacemos como hijo de Dios. Si así le tiene Satanás a los suyos. Cuanto más nosotros tenemos que estar. Siempre velando. Para hacer las cosas de Dios. Y llegó el momento de responder ese llamado hermano. Hoy es el momento de seguirle. Hoy. Viernes. De dejar el viejo hombre atrás. Y responder al llamado de Dios. Debemos de vivir. Para su gloria siempre. Pero entiéndame bien hermano. No le digo que deje su trabajo para ser pastor. No. Dios te llama a servirle. Y a seguirle ahí. Posiblemente. Donde vos estás hoy. Como decía un pastor. Un finado pastor que amo mucho. Que ya está con Dios. Tu púlpito. Es donde estás parado. Dios te llamó a servirle en tu facultad. Dios te llamó a servirle en tu trabajo. Dios te llamó a servirle en la iglesia. Dios te llamó a servirle. En donde Dios te ponga. Hablando de él. Predicando de él. Guardando testimonio. No. No vas a ser perfecto. Yo no lo soy. Si no. Pregúntale a mi esposa. Pero tratando de hacer bien las cosas. ¿Dónde Dios te llamó? ¿Qué haces? ¿Vos hablas? Invitá a la gente a que escucha. Aunque sea el mensaje. Le mandó un mensaje. Un mensaje de aliento. Estás sirviéndole a Dios allí donde Dios te puso. Te pone a disposición con tus dones y talentos también a la iglesia. Estás Julio. José. ¿Vos sos voluntario, José? ¿Verdad? ¿Qué tú ya has de obra veterinaria? ¿Y qué haces tocando el piano? El tocar piano sirve con su don y talento acá en la iglesia. Allá hay empresarios. Oficinistas. ¿Y qué son mujeres? Las maestras de niños son maestras también. Pero aparte se dedican a otras cosas. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos. Sí, señor. Aquí estoy. ¿En qué querés que te sirva? ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿O estás calentando asiento? ¿Qué estás haciendo? Fíjense. Cómo le dice a ellos, a su apóstol, o a lo que llaman a su apóstol. Que vayan y le sigan y pesquen hombres. Harían lo mismo que hacían ahí. Pescar. Pero ahora para la gloria de Dios. Y la presa no sería un simple pescadito. Pez. Serían hombres. Almas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre nos desafía. Amás. Vas a ser veterinario, José. ¿Sí? Qué lindo. Espectacular. Es grande. Hablando de mi perro, ya sé a quién llevarle. ¿Verdad? Pero José. Dios te quiere para lo más grande y eterno. Gloria a Dios por lo que vas a hacer ahí. Vas a servirle. Vas a predicarle a tu compañero. Y a tu cliente. Pero Dios te dio otros talentos. Servile. Está bien que cuide animales, que lo proteja, que le dé sanidad a los animales. Pero Dios quiere también que sirvas a los hombres. Y lo está haciendo a través de eso. Él tiene un grupo bareño, se va a casar. Su hermana es misionera. Su cuñado es misionero. Dios te desafía más. No solamente a estar donde estás o a hacer lo que haces. Quiere que hagas más. Imagínense pescadores. Hombre, yo. Si ni peces pescamos alguna vez. Sí, vos. Porque no es tu obra. Es la obra de Dios en tu vida. Nadie le aplaude al martillo o al clavo o al cerrucho porque hizo una linda silla. Le aplauden al carpintero. Nosotros somos martillos, clavo y cerrucho en la mano de Dios. Seguramente el mundo puede despreciarnos, pero en la mano de Dios tenemos sentido. Podemos construir cosas. El carpintero es Cristo. Así que no te sientas mal. Si Dios te llamó a salvación, es porque también Dios te está llamando para servicio. Gracias a que alguien sirvió, hoy vos estás aquí en la iglesia. Alguien oró por vos, dobló la rodilla. Alguien te habló. Alguien se animó. Alguien invirtió. Mucha gente me dice, ¿cómo me necesita más que servir? Vi en Canal 13. Hay alguien que dijo, yo te quiero servir. ¿Cómo me necesita ahora? Ponete. Hay que pagar el canal. El canal no nos da espacio por amor. Hay gente que creyó. Y esa gente que puso seguramente, ni se enteró que vos estás aquí. Pero Dios le va a mostrar un día. ¿Te acuerdas que te animaste a sembrar? Mirá lo que se hizo. Esta gente vino a través de ellos. ¿Te acuerdas ese mensaje que tuvo un me gusta nomás? Donde vos compartiste un versículo bíblico o un mensaje del pastor. Y te viste, para eso nadie le importa. Y esa persona, hoy me conocí, a través de esa persona miles se van convirtiendo. Imagínense esto. ¿Quién la habrá, por ejemplo, predicado a Pablo? Y solo Pablo, el apóstol Pablo, que dio 70% del Nuevo Testamento, predicó en todos los continentes conocidos de la época. Andrés, Andrés, justamente que fue llamado allá a pescar hombres. Andrés se fue y le llama a su hermano Pedro. Y le dice, Pedro, Pedro. Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista. Y le dice, Pedro, hay un maestro, este es, este es el Mesías. Ay, ya otra, Evo Andrés. Vení, vení, Pedro. Y oró por Pedro y le invitó a Pedro. Y Pedro, un día cansado de Andrés, le llama. Y le dice, ¿dónde está tu maestro? Vamos, voy a verle, con tal de que me deje de romper la paciencia. Y Pedro se fue ahí. Y ahí, ya saben cómo continúa la historia. Pedro, que tiene las llaves. ¿Qué hizo Pedro? ¿Quién puede llevar la corona de Pedro? Y los que Pedro después fue convirtiendo y ganando para Cristo. ¿Quién? Un Andrés, que se animó solamente a invitarle, a escucharle al maestro. Con él hizo todo. Yo no sé a qué Pedro o a qué Pablo o vos le podés estar invitando. Pero animad a servirle a Dios. Y Dios nos llama a servirle, hermano. Nos ama así como es. Dios nos ama así como somos. Pero nos ama tanto que no nos va a dejar así nunca. Nos va a llevar a más. Servimos a Dios sirviendo a los que Él ama. Yo tengo un carácter muy especial, hermano. Ahora ya muy cambiado por el Espíritu de Dios. Pero a mí no me gusta lidiar mucho con la gente. Porque son igual que yo. Como yo soy mañero, quejón, malagradecido. Y la gente es así. Y yo le dije, Señor, ¿cómo puedo servirte sin tener que codearme con la chusma? No, 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 no. Con la gente. Y Dios me dijo, imposible que me sirvas sin servir a los que yo amo. Te amo, Señor. Y si eso es lo que vos amas, yo también lo voy a amar. Y acá estamos. No es fácil. Pero le amo tanto a Dios que sirvo a lo que Dios ama. ¿Y cómo le sirvimos a los que Dios ama? Haciendo lo que te dije. Perdonando, pidiendo perdón. Dejándote formar por Él. Así vos estás siendo servidor de Dios. Así te estás animando a servirle a Dios. Teniéndole paciencia a tu marido. A tu esposa. Educándole bien a tus hijos. Así le estás sirviendo a Dios. Porque todo lo que hagas. Si es comer o beber incluso. Que sea para la gloria de Dios. ¿Y por qué dice comer o beber? Porque es lo más básico que hacemos todos los seres humanos. Comemos y bebemos. Entonces Dios te está diciendo. Desde lo más sencillo, básico, cotidiano, rutinario, periódico. Hacelo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas. Hacelo para mi gloria. Ser el mejor marido. Para mi gloria. ¿Y quién disfruta? La patrona. Ser la mejor esposa. ¿Para quién? Para ese desgranperano. Para mi gloria. ¿Y quién va a disfrutar? Ese desgranperano. Ese señor. Que vos escogiste. No te hagas. Pastor. Yo no sé por qué me casé con ese hombre. Es un bruto. Un haragán. Un quejoso. Y vos no te diste cuenta. No, pastor. Cuando yo me casé con él era totalmente otra cosa. Ah, entonces vos sos el problema. Le dije. ¿Y por qué? Y porque vos le convertiste en lo que es hoy. Porque antes de vos eras bueno. Pero desde que se casó contigo empeoró. Entonces vos sos el problema. Le digo. ¿O estoy equivocado en mi lógica? No, no. Esco tanto así, ¿cierto? No va a ser tanto así. Pero procura un poco. Porque antes era un tipazo. Y de repente no es más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hubo entre el tipazo y el que no es más? Vos. ¿O estoy loco? Entonces empiecen a hacer bien las cosas. Empiecen a hacer. Bueno. Es el momento de renuncia, hermano. De renuncia, sí. El llamado a Dios significa renuncias. Las renuncias muchas veces no son fáciles. Hay veces que Dios nos llama a renunciar a cosas que creemos. Escúcheme bien que creemos que son buenas. Y a veces nos llama a renunciar a cosas malas. Pero aún así cuesta. Cuesta hasta renunciar a cosas malas. Impresionante. Pero lo que sí debemos renunciar es a cosas que sabemos que a Cristo no le agradan. Renunciar al egoísmo, por ejemplo. Renunciar al vivir como yo quiero, sin importarme nadie. A eso debemos renunciar, hermano. Dios nunca te va a pedir que renuncie a lo bueno. No le haces a tu esposa, mi amor. O mejor dicho, fulana. Me convertí y Dios me llama a renunciar. Así que me voy. No. Pero el pastor dijo que Dios nos llama a renunciar a cosas malas. No, no entendiste. No, es mala ella, es buena. Ni él es malo. Se convirtieron nomás así. Pero Cristo puede transformar vidas. Cristo puede transformar vidas. Dios le llamó juntos como matrimonio. Juntos. Dios le llamó a cada uno como individuo. Para servirle. Para hacer las cosas mejores. Y lo que tiene que renunciar a las cosas es que a Dios no le agrada. Que vos sabés que están mal. Que vos sabés que son actos egoístas. ¿Y cómo sé que son actos egoístas? Porque sencillamente sabés que va a dañar a alguien. Pero te está beneficiando a vos. Porque si sabés si alguien se entera, ese alguien que vos amás posiblemente sufra. Pero vos estás feliz. Ese es a lo malo que tenés que renunciar. ¿Qué tiene de malo? No renunciar a lo malo es malo. Renunciar a lo malo es bueno. Y Dios te llama a eso. Yo renuncié a muchos sueños míos. Pero eran sueños míos. Que dentro de todo, no sé si se iban a dar porque no estaban Dios dentro de esos sueños. Pero hoy estoy con los sueños que Dios puso en mi corazón. Y yo sé que se van a cumplir. Aunque muchas veces veo que cada día aparentemente se alejan más. Pero yo sé que Dios me va a hacer cumplir. Porque no es mi sueño, es su sueño, es mi vida. ¿Y yo cómo tengo que hacer? Si es que veo que esos sueños se alejan. Si es que veo que las cosas no se dan. Permanecer fiel a Dios. Aunque yo no vea nada, permanecer fiel a Dios. Eso pasó con José Egipto. Vas a ser el líder de tu familia. Vas a estar sobre tus hermanos. Inclusive eso de tus padres. Digo, wow, espectacular. Voy a estar sobre mis padres. ¿Y qué pasó? Le vendieron como esclavo. Se fue a Egipto, una tierra lejana donde no entendía su idioma. Pasaron muchos años, décadas y no había nada. Y él pensaba, cada vez estoy más lejos de ser lo que Dios dijo que sea. ¿Cómo puedo ser líderes de mis hermanos si hace años no le veo? Si me vendieron ellos. Si me trataron de matar. Hoy estoy en la cárcel. Él no se da cuenta que cada vez que aparentemente se estaba alejando más de lo que Dios quería, estaba acercándose más realmente a lo que Dios quería. Hay veces que nosotros vemos que nuestros sueños se alejan. Pero sin embargo Dios te está diciendo, no, no te das cuenta, yo te voy a meter por un atajo. ¿Y saben cuál es el atajo de Dios? Su voluntad. Ese es el atajo de Dios. Su voluntad, el atajo de Dios. ¿Saben cuál es el camino más largo que vos pensás que es un atajo? Tu voluntad. Cuando querés hacer las cosas como no se deben hacer. Porque pensás que de esa manera vas a alcanzar más rápido aquello que vos sabés que Dios quiso darte. No es así. El atajo más grande que puedes tomar en tu vida es hacer la voluntad de Dios y esperar en Él. Y Dios puso cosas en tu corazón y Él lo va a cumplir. No es tuyo. Entonces yo quiero que cerremos hoy. ¿Y cómo vamos a cerrar? Vamos a cerrar así. Primero, nunca te olvides que el primer llamado de Dios es a salvación. ¿Le tenés a Cristo en tu corazón? ¿Le aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Si no, hoy en día. Hacelo. Y el segundo llamado es, hace años estoy en la fe. Hace años sirvo a Dios. Mejor dicho. Hace años estoy en la fe. Hace años creo en Él. Pero no hago nada por Él. No le sirvo a las personas. No hablo en mi colegio, en mi facultad. Soy una momia espiritual. Entonces Dios te está diciendo, atendé mi segundo llamado. ¿Y cómo yo sé, pastor, que me está llamando? Porque yo te estoy contando. No sé si me explico. Acá Dios te está diciendo, te estoy llamando. Te confirmo. Dios te está llamando. No esperes que va a sonar tu celular y va a ser un número incorrecto y vas a escuchar una voz angelical cuando a ti no va a pasar. Acá yo. El pastor te está diciendo, Dios te está llamando. No vayas a decir por qué no sonó. Señor, yo nunca escuché tu llamado. Adolfo te habló 20.000 veces de que te está llamando. Dios te está llamando. No vayas a decir ahora que no te llamó. Hoy Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer con ese llamado? ¿Vas a atender o vas a dejar que suene solo? Porque ¿sabes qué? Algo va a pasar que yo me di cuenta. Muchas áreas de mi vida no atendí el llamado. ¿Sabes qué hizo Dios? Porque su obra pues se tiene que hacer. Reclutó a otros. Y le dio a otros lo que yo no haré. Y ya tuve mi luto. Y estoy haciendo ahora y ahora no. Ahora prefiero fracasar que vivir toda la vida pensando ¿Qué hubiera sido si es qué? Esas preguntas no me voy a más hacer yo. Prefiero saber que me equivoqué que vivir pensando en qué hubiera sido si es que hacía o iba o no iba en tal lugar. No. Yo estoy aquí Señor. El famoso Señor Heme aquí. Envíame a mí. Porque muchos dicen Heme aquí. Enviada a Él. No Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Cuando yo esté de frente a Dios en el cielo yo quiero que Dios sepa que cuando yo estuve aquí le voy a decirlo. No quiero sonar chantas pero le voy a decir Señor si no me usaste es porque vos no querías. No porque yo no estuve disponible. Está disponible para Dios. Amén.